Asambleísta Ramiro Narváez. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, he querido tomar la palabra porque para mí es un tema importante y trascendental el tema de la Secretaría Técnica de Drogas. Miren, estimados colegas, el gobierno tiene un discurso gastado, gastado, de que el narcotráfico es la principal amenaza para el Estado. Sin embargo, no tenemos y no existe una política integral de drogas que vea este problema desde el origen hasta el final. ¿Cómo podemos pretender declarar al narcotráfico la principal amenaza cuando no hacemos nada por combatirlo en todas sus etapas? Por eso es importante la Secretaría Técnica de Drogas que antes existía y muchos recordarán que fue eliminada y antes de ser eliminada tenía el nombre de CONCEP. Ellos veían el problema de manera integral. Esta secretaría fue eliminada y parte de sus funciones pasaron al Ministerio de Gobierno y otras funciones pasaron al Ministerio de Salud. Pero cuando se les entregó las funciones a cada ministerio, ninguno de los dos ministerios han hecho absolutamente nada para dar continuidad al trabajo que realizaba la Secretaría Técnica de Drogas. Cuando ustedes escuchan drogas, pensamos que únicamente se trata del consumo. No, estimados colegas, no es sólo el consumo, es la rehabilitación, es la prevención, es la reinserción de la persona que fue rehabilitada, es el análisis del lavado de activos que es resultado de esta actividad ilícita, es el análisis de la destrucción de la droga incautada, es la cooptación de menores para que sirvan a estos grupos delincuenciales, es el análisis del funcionamiento de los centros de rehabilitación, es la participación que el Ecuador tiene en organismos internacionales para coordinar acciones en referencia a este tema. Entonces, colegas, cuando hablamos de droga, no se trata únicamente del consumo, es todo este proceso. Y si la principal amenaza es la droga, ¿dónde está la política para combatir a esta gran amenaza que está dañando a nuestra sociedad, que es la principal causante del crimen y de la violencia que vivimos? Para combatir la droga no sólo tenemos que ser reactivos, también tenemos que ser preventivos. Yo no sé, estimados colegas, si ustedes se alarmen por la información que les voy a dar, si se alarmen en la misma magnitud que los integrantes de mi comisión se alarmaron. El inicio del consumo de la droga en muchos niños era entre 13 y 14 años. Hoy día empiezan a consumir droga a los 8 años. Esa es la realidad que vivimos. ¿Y qué está haciendo el Estado para evitar que niños de 8 años empiecen a consumir droga? Y claro, después para muchos la solución es encarcelar a esos niños cuando esos niños han sido víctimas de esta sociedad y del descuido del Estado de no garantizar oportunidades ni a ellos ni a sus padres. Para ir concluyendo, señor presidente, quiero informar a este pleno de que en el mes de abril del año pasado la Comisión de Seguridad, al ver la necesidad de la reinstitucionalización de la Secretaría Técnica de Drogas inició un proceso de fiscalización a varias instituciones para ver si se estaba cumpliendo o no con lo que dice la ley. ¿Y qué nos encontramos? No hay política integral. La policía por un lado, el Ministerio de Salud por otro, el Ministerio del Interior por otro, la Cancillería por otro. No hay una política integral. El Estado no nos representa de manera idónea en los espacios internacionales donde se coordina la lucha contra la droga. No hay estudios, no hay estadísticas. Cuando yo no conozco, cuando no tengo estadísticas, cuando no tengo datos, ¿cómo puedo actuar? ¿Cuál es la respuesta que doy? Si ni siquiera sé cuáles son los números. Cuando ni siquiera sé el diagnóstico de la realidad que existe en nuestro país por este tema de las drogas. ¿Con qué más nos encontramos? No hay trazabilidad en el tema de la incautación de las drogas. No sabemos cuánta droga es incautada y cuánta droga es destruida. Hay sospechas serias de que mucha droga incautada vuelve a la circulación, vuelve al mercado. La falta de una secretaría técnica no sólo que priva de posibilidades de rehabilitación, doctor Molina, que es un derecho de aquellas personas que han sido víctimas y que se han convertido en adictos. También es un gran negocio para grandes sectores porque no se investiga el lavado de activos, porque no se investiga adecuadamente si la droga es destruida en su totalidad. ¿Quién responde por esto? Absolutamente nadie. Asómbresen, estimados colegas. Justamente preocupados de este tema, le pedimos al Ministerio de Salud que nos indique si ha cumplido o no con la responsabilidad de asumir las competencias de la Secretaría Técnica de Drogas. Le pedimos información y le hicimos 28 preguntas. ¿Saben cuánto demoraron en contestarnos? Es de conocimiento de ustedes que todas las instituciones tienen 10 días para respondernos. ¿Saben cuánto se demoró el Ministerio de Salud Pública? Ocho meses en dar respuesta a la comisión. ¿Saben por qué se demoró ocho meses? Porque no tenía la información. Porque no hay nadie que se preocupe de la droga de manera integral en este país, sabiendo que esa es la principal amenaza. también quiero mencionarle a este Pleno de la Asamblea que ustedes aprobaron, aprobaron en este Pleno y respaldaron un pronunciamiento de la Comisión de Seguridad el 3 de noviembre en donde al Ejecutivo le enviábamos cuatro ejes de intervención y 28 acciones concretas para enfrentar la seguridad. Es decir, le decíamos, Ejecutivo, aquí está el camino, hágalo, ejecute. Y entre esas estaba la reinstitucionalización de la Secretaría Técnica de Drogas. Y no lo hicieron. Por eso me sumo, doctor Molina, al pedido de que se reinstitucionalice la Secretaría Técnica de Drogas. Pero cuidado, con profesionales de calidad, con objetivos claros, no vaya a ser que la nueva Secretaría Técnica de Drogas resulte igual que la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Cuidado, hay que garantizar calidad de esta Secretaría. Para terminar, señor presidente, esta Asamblea le ha dado al Ejecutivo todas las leyes que necesita para realizar una mejor acción frente al crimen organizado. O no le dimos la ley del uso legítimo de la fuerza, o no reformamos varios cuerpos legales para meter presos a quienes cooptan a los menores de edad para cometer delitos, o no creamos un nuevo delito para sancionar a quienes crean naves para transportar la droga, o acaso no esclarecimos en nuestro COIP el tema de lo que conocemos como las famosas vacunas, y hoy día no hay pretexto alguno para meter presos a aquellos que están extorsionando a nuestros comerciantes, o acaso no hemos esclarecido el rol de las Fuerzas Armadas, y hoy tienen el uso legítimo de la fuerza, y hoy pueden entrar los 365 días del año a las cárceles para incautar las armas, municiones y explosivos, o acaso no les hemos dado las herramientas para que las Fuerzas Armadas coordinen con la Policía Nacional actividades conjuntas como lo están haciendo en el Carchi, como lo están haciendo en el Guayas, la pregunta es por qué no lo hacen en el resto del país, es decir, leyes, esta Asamblea le ha dado al Ejecutivo, lo que falta es liderazgo, lo que falta es política pública, lo que falta es asignación de presupuestos adecuados para que nuestras instituciones puedan ejecutar de mejor manera su trabajo, y para terminar, señor Presidente, urgente, tenemos que exigirle al Presidente de la República un proceso para depurar a nuestras instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Eje de Justicia, porque cualquier esfuerzo que hagamos, si es que no se inicia un proceso de depuración de estas instituciones, no va a servir de nada, así que nuestro apoyo total, doctor Marcos Molina, en la reinstitucionalización de la Secretaría Técnica de Drogas, lo cual es urgente para cambiar la triste realidad que vive este país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.